Tokyo Hotel es una historia similar. Antes se llamaban Devilish o Diaboliqueso y tocaban en todo tipo de concursos de talento y cosas así. Incluso llegaron a grabar un disco que jamás salió a la venta con la misma Sony B&G, pero no fue sino hasta que el productor Peter Hoffman los descubrió y que comenzaron a proyectarse a la verdadera fama mundial. Entre las ideas que Hoffman puso en la mesa están el haberse cambiado el nombre, aprender a tocar bien los instrumentos y sacar un primer disco que solo contuviera temas escritos por él y un equipo de compositores profesionales. Eso sí, ¿eh? Nadie les dijo cómo verse a ninguno de los dos. ¡Oh, sí! Era de esperarse que el público más selectivo, exquisito y mamón vio con muy malos ojos, se tapó los oídos y catalogó de basura a estos grupos desde que aparecieron. Pero no fue así con miles y miles de jóvenes que encontraron en estas propuestas algo que ningún otro grupo ofrecía y cuando regresemos intentaremos descifrar que... Tokio Hotel versus Nicky Clan. A mano de productores y reciclaje de ideas, Nicky Clan y Tokio Hotel han dado con la fórmula para cautivar a miles de adolescentes y hoy por hoy amenazan con convertirse en un referente generacional para la posteridad. Pero, ¿y cómo le hicieron? El cuerpo de esa chica, me tiene todo bien. Mirá qué movimiento que lleva de la cabeza a los pies. Las curvas de esa chica son muy cerradas, muy cerradas. Mirá qué movimiento que lleva de la cabeza a los pies. Simple, Nicky Clan y Tokio Hotel tienen líderes que resultan muy atractivos. Sus canciones se las componen expertos que saben lo que va a pegar y detrás de ellos hay gigantes de la industria que luchan por colocar su música e imagen en todas partes. La verdad es que todos sabemos que no es tan sencillo. Además, todas estas herramientas mercadológicas y de producción son igualmente utilizadas por algunas de las bandas más respetadas y con más credibilidad en el mundo de la música. ¿Y cuál es el problema entonces? De hecho, ninguno. Nicky Clan ha alcanzado niveles de ventas suficientes para que se les otorgue el disco de oro. Cosa rara hoy en día. Y sin confrontar a nadie, han conseguido cierto respeto por parte de la prensa. Además, el grupo ya tiene una base sólida de fans que va creciendo poco a poco y que les demuestra día a día que lo que hacen está bien. No, no, no me digas que no, 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 que quieres ser tu hijo y te dejame, dime más, ya no, sabes que vienes de ti, mejor dime que sí, sí, sí. Es verdad que yo te gusto, que no quieres nadie más que a mí. Tokio Hotel. Como era de esperarse por cantar en inglés, ha tenido mucho más éxito comercial y goza de una inmensa popularidad entre los adolescentes de todo el mundo. El número de discos y DVDs vendidos está cerca de los 5 millones. Y el reconocimiento ha llegado de parte de quien más importa, el público. Y el reconocimiento ha llegado de parte de los adolescentes de los adolescentes de los adolescentes. Y la producción más de una moda pasajera. Las producciones subsecuentes a los álbumes debut han superado a sus antecesoras. Y los espacios se han abierto para la música que con tanta insistencia nos quieren hacer llegar. Niki Clan ha hecho sus colaboraciones para el cine, como fue con la canción Niñas Mal en la película del mismo nombre. Por su parte, Tokio Hotel ha prestado temas para series de televisión norteamericanas, tales como The Hills. Y hoy en mí probarás todo lo que te has perdido por juzgar, ya verás que bien te hará una liga amar. Actualmente, Tokio Hotel se encuentra promocionando su más reciente disco titulado Humanoid, un disco más ruidoso y oscuro que sus antecesores, del cual se desprende el primer sencillo Automatic. Por su parte, lo último de Niki Clan es el disco No Será Igual del 2008, y en el cual destaca la canción de Las Curvas de Esa Chica, un cover de la legendaria agrupación española Mecano, cuyo video también parece ser un tributo. Voy hacia la pista de baile, qué situación, qué situación, no quieres un cigarro, me puedes decir la hora, vienes a la discoteca sola, te vienen pensamientos extraños, qué sensación, qué sensación, no quieres que bailemos un ratito con tristos y verás cómo sube el caroncito. ¿Y qué podemos esperar de ellos más adelante? Probablemente lo mismo, pues esos sí son muy predecibles, aunque para nada parecen ser mediocres. Y con cada oportunidad que se les ha presentado, ambos grupos han mostrado una mejora en la calidad de su música. ¡Gracias! ¡Gracias!